Hola, soy Paul Zubillaga, tengo 41 años y soy natural de San Salvador. Mido unos 78 y peso aproximadamente 75 kilos. Y estos son mis perfiles. Estas son mis manos. Y ahora os dejo con algunos de los trabajos que he hecho en mi trayectoria. Gracias. ¿Puedes hacerlo? Tienes que insistir. Acabará cogiéndolo. Ha pasado algo. No sé cómo ha podido ocurrir. El niñato ese. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Yo me quedaré con usted hasta que se recupere. Debe quedarse en la noche aquí, así que yo me iré para casa y mañana a primera hora vuelvo. ¿Por qué haces todo esto por mí? No hay ningún motivo. Usted habría hecho lo mismo por mí. Cariño. Sí, necesito hablar contigo. Sí, ahora. Cariño, ¿cuál es la contraseña? Con tanta tecnología y seguridad que he colocado, ni yo mismo sé abrirla. Mientras esperamos unas palabras. La pieza extraviada de nuestro rompecabezas ha sido encontrada. La montaña y el río siguen su curso hacia el mar. ¿La familia unida? Jamás será vencida. Para dar un gran golpe, hay que entrar decidido. Hola. ¿Penetrar en su terreno? Mire, don Ignacio, sé que él le tenía mucho aprecio a su amigo, pero... Y desenvolverse en su hábitat. Lo de la urna en medio del salón, con las cenizas... Bueno, que... Que se tiene que ir. Nicolás no se mueve de... Tiene razón. Sí, tiene razón. Sí, el estilo de la urna Art Nouveau es espectacular en el salón. Sí, 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 sí. ¡Uy! Casi gol... ¿Primo? Sí, mi primo. ¿Pero si es marica? No es marica. Que va, te lo diré yo. No, te lo diré yo. ¿Con cuántos años? Puede que sí hiciera marica por culpa tuya. Pero bueno, no le han durado por algo, será. ¿Maricón? Claro que sí, que es marica. A mí me lo intentaba ver siempre de pequeño, te lo juro. Estaba mirando, ¡puncha! Un día, el Humphrey le vio en el Black and White. Pues qué curioso, porque esta noche he echado el mejor polvo de mi vida con él. Lo que pasa es que se ríen de él, le tienen como un esclavo y ni siquiera le pagan. Venga, Artur. Vaya disparo, ¿yosu? ¿Qué pistola? La que me quitaste el otro día, gilipollas. Sí, soy el primero que quiere quitarse de esto. Sí, ya, la misma cantina es la de siempre, te la tienes bien aprendida. Que no, que así no puse. Pope, escúchame, por favor, no me dejes. Que no, que no, que no, que no, tío, que voy a pasar de aquí. Tío, por favor, por favor, échame un cable. Llámalos del centro a los colegas, por favor. ¡Dema! ¡Por favor, por favor! Sí, claro que me acuerdo, menudo hijo de puta. Lo han matado. Eso es imposible, coleguita. Pope, tronco. No podía dejar que te jodiera la vida. Está muy jodido porque le duele el estómago, pero yo no tengo la culpa, ¿eh? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esta tarde que hemos hecho un concurso a ver quién se comía más huevos duros, como Paul Newman en la leyenda del indomable. Y nada que ganó, ¿eh? Juan, te llamas como un pavo. ¿Y tú cómo te llamas, guapa? Me puedes llamar Santiago, no te jode. Tío, ese hijoputa siempre me toca las pelotas. ¿Ya estás otra vez con el mismo rollo? Sí, estoy otra vez con el mismo rollo. No es por el riego, es por tu acojones. Si no se te levanta es siempre por miedo. Así se lo cuentan. Mira, esas flacas enanas son expertas en la cama. O te las follas bien o se buscan a otro tío, así de claro. Pero olvídate, ¿eh? Que no tienes nada que hacer. Veo que me animas mucho. El tema está muy claro. La tía te vio pinta de semental y tú has fallado. De una vez, de acuerdo. Pero si fallas la segunda, se te acabó la zorrupia para siempre. O tienes una superpolla o sabes utilizar lo poquito que tienes. ¿Tú te la has medido alguna vez? Hombre, claro, como todos, nunca creas a un tío que dice que no se me ha ido la polla. ¿Le importa decirme cuánto te mide por curiosidad? Lo normal. 20 centímetros. ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? Amén. Amén. Amén.